Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Pues nada, empezamos un nuevo día y esta vez vamos a hablar de unos animales que son muy interesantes y que están de actualidad estos días, que son los murciélagos, que siempre llegan volando. Es así como he titulado esta charla. Fijaros que los murciélagos, aquí tenéis una foto de tres murciélagos a la derecha, pertenecen al mismo grupo que nosotros. ¿Sabéis cuál es? ¿A qué grupo pertenecemos? Sí, estáis pensando bien, sí, son los mamíferos. Bueno, pues estos murciélagos se caracterizan además por una cosa muy peculiar, pertenecen al orden de los quirópteros y además ellos desarrollaron en las extremidades superiores, que para nosotros son estas que tenemos aquí, bueno, pues ellos han desarrollado las alas. Fijaros, ahora veréis una fotografía, pero otra curiosidad muy importante de los murciélagos es que viven hasta 15 años, que es una estimación de vida muy alta. Fijaros que, por ejemplo, otros animales domésticos, como los perros, los gatos, viven también 15 años, pero los murciélagos son mucho más pequeños y se han encontrado algunos que son capaces de vivir tanto tiempo. ¿Y cómo se orientan estos animales? Bueno, pues se orientan utilizando ultrasonidos. ¿Veis estas ondas que aparecen aquí en la pantalla? Bueno, pues los murciélagos emiten estos ultrasonidos, que ellos mismos reciben luego de vuelta en sus oídos. Fijaros que algunos también tienen esas orejas tan grandes para recibir de vuelta ese sonido. Bueno, pues estos sonidos los emiten contra, por ejemplo, una pared, un objeto, por ejemplo, contra un animal, contra una presa, y al emitirlos también luego los reciben de vuelta. Y al recibirlos ellos analizan qué es lo que están viendo, están intentando identificar qué información les ha dado ese sonido. Y con todo eso consiguen volar sobre ciertas zonas, volar en la oscuridad y no golpearse, por ejemplo. Y también les sirve para cazar. Así que fijaros en esta fotografía que os decía antes, que vais a ver las extremidades superiores del quiróptero, del murciélago, extendidas. Fijaros que cada uno de los arcos que aparecen ahí en las alas, en realidad es cada una de las falanges de sus dedos. Y la falange más pequeña, el pulgar, está por detrás y no se ve bien en esta fotografía, pero está por detrás, es una pequeña uñita que aparece ahí. Bueno, pues ese cuerpo les permite también ejercer una función muy importante en la naturaleza, que es la de ser polinizadores. Fijaros en esta fotografía que están como olisqueando las flores, con estos estambres y esos pétalos tan bonitos. Bueno, pues los murciélagos son uno de los animales que junto con los insectos ayudan a la polinización de muchísimas de las flores del mundo. Y además, en cuanto a la alimentación de los mismos, tenemos murciélagos que son omnívoros, quiere decir que comen un poco de todo. Por ejemplo, el de la fotografía se está comiendo o... ¿Qué es eso que se está comiendo? Sí, es una rana, le falta la cabeza, pero se la está comiendo. Y mirad qué cara pone de... ¡Uy, me habéis pillado! Estoy comiendo una rana. Vale, pues son omnívoros, comen un poco de todo. Comen pescado, comen pequeños insectos, comen también algunas plantas, comen néctar. Bueno, también los hay frugívoros. ¿Qué quiere decir frugívoro? Pues que se alimentan de fruta. Fijaros este, que está con toda su ansia comiéndose esta pequeña fruta, que parece como si fuera una flor del ficus, parece una especie de higo tropical. Pues fijaros que la cara que está poniendo es la misma que pondríais vosotros cuando coméis algo que os gusta mucho. Por ejemplo, un melocotón jugoso en verano, un trozo de sandía, haríais... Así como están haciendo ellos. Y los murciélagos insectívoros, que ya antes os di una pista, que comen insectos. Fijaros en este de la fotografía, que se está comiendo una cosa verde, que tiene patas y cruje. ¿Qué puede ser? A mí me parece que es un saltamontes, pero no se le ve saltar, está un poquito muerto ahora. Pero fijaros que está degustándolo ahí el murciélago. Bueno, pues habitualmente, cuando hablamos de los murciélagos, en muchas cabecitas, la primera imagen que se nos viene es la de ¡Oh! Se alimentan de sangre, son vampiros. Bueno, pues fijaros que solo hay tres especies de murciélagos vampiros y viven en zonas del norte de México, en América Central y en América del Sur, y solo pesan 50 gramos. Vamos, que son muy pequeños. Y además, ocasionalmente, puede que lleguen a morder a alguna persona por error o porque está justo pasando. Pero es muy raro. Habitualmente se alimentan sobre todo de ganado. Y de ahí que hay una leyenda de Drácula y de todo esto que ya conocéis. Y de ahí viene solo de esto. Pero fijaros, de la cantidad de especies, miles de especies que hay de murciélagos, pues nos fijamos solo en tres. Cuando el resto de especies se alimentan de frutas, se alimentan de insectos, se alimentan de todo. Con lo cual, es un poco para que os vayáis olvidando de que los murciélagos comen sangre. ¿Y cómo soy? A ver cómo es el cuerpo. Pues fijaros, el cuerpo va desde lo que mide un boli, el murciélago moscardón, que ahora os enseño una fotografía, y dos gramos de peso, que no es nada, hasta el tamaño del murciélago, zorro, volador, filipino, que puede medir hasta lo mismo que una persona. Un metro y medio, un poquito más. Y lo que pasa es que pesa solo un kilo, un kilo doscientos gramos de peso. Pero bueno, fijaros, este es el murciélago moscardón, chiquitito, fijaros que, bueno, esta es una fotografía aumentada, por supuesto, y fijaros en este otro, que es el murciélago zorro volador filipino. Pero, ¿sabéis por qué se llama zorro volador? Fijaros en la cara del murciélago. ¿A quién os recuerda? Con esos ojos, la disposición de las orejas y ese pelito en la cara. ¿A quién? Aquí os recuerda. ¿Verdad que parece un zorro? Pues por eso se llama así. Bueno, ¿y qué más os puedo contar? Os puedo contar que, fijaros en esta distribución del mapa, aquí aparecerían, donde están los microquirópteros, que son micro, significa pequeño, los murciélagos chiquitillos, que están por casi todas partes, y los murciélagos grandes, que fijaros dónde están, que están sobre todo en la zona del sur de África, en el oeste de África y en el sur de Asia, y un poquito en Australia. Bueno, y fijaros aquí, en esta fotografía, ¿dónde están puestos los murciélagos? ¿Qué están haciendo? Están todos ahí apiñados, que no cabe ni una mosca entre ellos, y están colgados del techo de una cueva. Pues así es como suelen vivir, les gusta vivir muy pegaditos juntos, formando colonias. Bueno, pero también hay otra cosa que suelen hacer los que viven sobre todo en climas templados, que es hibernar. Hibernar es un proceso que sufren en algunos de los organismos, sobre todo muchos mamíferos, y algunos lagartos también. Bueno, hay un montón de seres vivos que sufren el proceso de hibernación. Esto significa que lo que hacen es que en el momento en que las temperaturas bajan o hay escasez de alimento, que también está relacionado por las bajas temperaturas, pues deciden ralentizar su metabolismo, se van preparando primero en otoño, comen muchos alimentos que tienen grasa, y entonces deciden ralentizar su metabolismo hasta la primavera siguiente, que ya vuelve a haber alimento y la temperatura adecuada para poder salir. Así que esto es lo que hacen los murciélagos. Y además, fijaros, igual que nosotros padecemos un montón de enfermedades y de parásitos, pues a los murciélagos les pasa lo mismo. Tienen compañía. Por ejemplo, nosotros solemos tener algunas compañías que nos crecen aquí en el pelo, que seguramente los habéis sufrido algunos de vosotros. Yo cuando era pequeña, muchas veces, bueno, pues fijaros en el parásito, en el pequeño parásito que tiene en la cara este pobre murciélago. Fijaros. No se le ven ni los ojos. Está ahí encima chupándole la sangre. Bueno, pues igual que nosotros, como os decía, también tienen algunas enfermedades. Y estos días se está hablando mucho de los murciélagos porque se les asocia a la transmisión del origen del coronavirus. Bueno, pues fijaros que los murciélagos en sí, ellos sufren enfermedades, por supuesto, igual que nosotros. Pero ellos en realidad han sido el objeto del uso por los diferentes humanos para utilizarlos como alimentación o mezclarlos en diferentes mercados con otros animales que han conseguido que la enfermedad haya pasado de unos animales a otros. Pero ellos en sí mismos no son los responsables de nada de esto porque ellos están sufriendo también esa enfermedad igual que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones se asocia a los murciélagos con la transmisión de algunas enfermedades y que el resto de la gente lo que está entendiendo es que esa transmisión de enfermedades los convierte en seres que nos pueden estar haciendo daño o lo están interpretando de una forma errónea e incluso están acabando con algunas poblaciones por considerarlos los culpables cuando no es así cuando ellos también están sufriendo lo mismo. Fijaros que si hablamos de por ejemplo esta enfermedad que os digo que es la rabia hay un montón de animales de mascotas y animales de granja y animales salvajes que también podrían transmitir la rabia. No todos lo tienen pero algunos podrían transmitirlo. Fijaros que no nos vamos a enzarzar con todos los demás animales ¿por qué no lo hacemos? Porque no están mal vistos los murciélagos están peor vistos porque desde siempre no se ha entendido su función en la naturaleza pero fijaros lo que os acabo de contar os acabo de contar que son importantes en la polinización os acabo de contar que comen fruta y eso significa que muchas de las semillas pasan por su tracto digestivo y ayudan a la germinación y al nacimiento de nuevas plantas y además se comen un montón de insectos y mantienen a la raya todas esas plagas con lo cual ¿os parecen importantes los murciélagos en la naturaleza? A mí me lo parecen así que os lo quería contar para que supierais un poco cómo organizar todas estas ideas que aparecen en diferentes sitios en la televisión bueno para que los conozcáis un poquito mejor y además por culpa de todo lo que os estoy contando el estado de conservación de los murciélagos es que en algunas de sus poblaciones se encuentran amenazadas bien por algún tema de falta de hábitat o porque están atacando directamente algunas de esas poblaciones por considerarlos alimañas y seres despreciables cuando no lo son erróneamente los están culpabilizando algunas especies a día de hoy se han extinguido por todos estos procesos y además fijaros que de las hay 1150 especies que se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza eso es un montón de murciélagos que están desapareciendo que van a desaparecer y qué pasa si un animal desaparece pues que el nicho ecológico que ocupaba ya está vacío entonces por ejemplo si ese animal se estaba comiendo saltamontes de repente los saltamontes no van a tener depredadores y qué va a pasar que va a haber millones de saltamontes que a su vez van a arrasar con los cultivos y van a cambiar muchísimo el paisaje entonces por eso os digo que cada organismo y cada ser vivo que estamos estudiando todos son muy importantes y si os fijáis siempre os hablo mucho de la conservación para que seamos muy conscientes de quiénes son estos animales y el beneficio que nos dan a todos y ya por fin para acabar os cuento que seguramente vosotros conocéis en vuestra cabeza hemos hablado del conde Drácula hay un montón de murciélagos famosos por ejemplo tenemos el famoso Batman que es un superhéroe que todos conocéis y también este otro murciélaguito que aparece en la película de Anastasia bueno fijaros que los seres humanos nos encanta meter animales en el cine y en las historias y en los cuentos para que veáis que seguramente en vuestro día a día tenéis varios murciélagos en muchas de las historias o en los contenidos de los libros que estudiáis y nada os quería proponer que si vosotros en algún momento veis algún murciélago que anotéis como es y las características que tiene para intentar identificar a qué especie pertenece y también identificar un poco a ver si se puede saber que comen o dónde viven o si vais al pueblo o si vivís en una granja pues a ver dónde están por ejemplo porque es muy interesante estudiarlos y nada os quería decir que aquí en este correo me podéis encontrar si tenéis alguna duda o queréis aclarar alguna cosa de este contenido y quería dar las gracias como siempre a todas las fotografías y todas las webs que he consultado para montar esta presentación y contaroslo así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto ¡hasta luego!